Esta es una máquina Zinger 2517C ¿Cómo se destapa? Secuencia Van a quitar este tornillo Van a quitar este Van a quitar este Van a quitar estos tornillos Aquí es lo que van a cuidar Porque si se fijan Estas palanquitas se pueden quebrar Llevan un botón que ya ni trae Aquí en la población no hay Esta es la secuencia de su armado Luego van a quitar esta Si usted tiene problemas Pues lo graba Para que no se le olvide Yo por lo de la venta todo Pero las lavo Esta si van a lavar bien bien Como de Dios manda Tienen que tener cuidado aquí Aquí nada más deben de hacerle así Mire No lo quiebran Si quiebran esto Pues ya no va a funcionar la tensión Ok Luego van a quitar esta De que está de este lado Nos quitan esto Esto es la afera madera Aquí están esto Nuestro motor Estos motores Son pelones Y son caros Vamos a quitar esto Para subir y bajar el motor Se hace de aquí Traen un resorte Entonces se aflojan estos dos Y de aquí pueden bajar Para tensar o subir Ok Ya después que la tengan aquí Van a quitar el pie Estos quitan esto Esto se quita así Esto se quita hacia enfrente Fíjense como le hago Lo jalo así ya Y lo empujo Entonces esta es la secuencia Lo jalan hacia enfrente Está pegado O sea esta debería salir sola Pero está muy pegada Está muy sucia pues Este óxido causa problemas Pues ya después hacen esto Van a sacar esta pieza de aquí Van a sacar y sacan esta Entonces quitan la tuerca que va aquí Quitan Estos tornillos Van a quitarlo Los quitan Ya que los quitan Quitan esta tapa Y aquí está quebrado este engrane Está quebrado Entonces este Hay que ver Pues está quebrado Entonces este Quitan este Entonces la secuencia desarmada Se le van a dar servicio Esta máquina pues está bien cochina Hay que revisar Esta máquina Está quebrada Miren Está quebrada esta pieza Esta pieza está quebrada Si esa pieza está quebrada No va a subir ni bajar los dientes Ok No hay que cambiarla Que más tiene Pues nada más Este está oxidado Esto nunca debe estar oxidado Si está oxidado se lo deben de limpiar Entonces esto Sería para esta máquina El desarmado Se tiene que limpiar De hecho este está oxidado Miren Entonces se tiene que limpiar Si no No quedan Es una forma de desarmar Pero aquí está muy muy feita Está muy maltratada Descuidada Muy descuidada Entonces si dejan caer sus máquinas Así al último Sale peor Porque se quiebran las piezas No había de tela No había de tela Les regalo No había de tela Es cajita de agua No lo había Bueno, entonces este es el desarmado Para esta máquina 25-17 de Singer Espero les sirva